Este 26 de noviembre iniciará la aplicación de la misma en el Cantón Generaleño, según informó el encargado de enfermería de la CACA Costarricense de Seguro Social en la zona Sigifredo León. El Laboratorio de Normas y de Calidad de la CACA Costarricense de Seguro Social ya autorizó la distribución de la vacuna pentavalente, que protege a la población infantil contra la disferia, el tétanos, la tosferina, la poliomielitis y contra aquellas enfermedades producidas por la influenza tipo B. En realidad es una vacuna que en solo una punzada se administran digamos cinco vacunas, por eso se le dice pentavalente, porque son cinco vacunas en una sola punzada. Y esas cinco vacunas son la DPT, que son tres, la hemóvelos influenza, que sirve para prevenir las neumonías en niños, y la polio, que también es una polio que se administra intramuscular, entonces por eso decimos pentavalente, porque se protege al niño con una sola punzadita, se protege contra cinco enfermedades. Con este ingreso de estas vacunas se normalizará el plan de inmunizaciones contra estas enfermedades que sufrió un retraso por dificultades de producción que tuvo el laboratorio que provee de estas vacunas al Fondo Rotatorio de Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud, entidad a la que la caja le compra las mismas. León dijo que esta vacuna se administra en el país hace tres años. Esa vacuna se viene administrando en el país hace ya por lo menos tres años. Lo que sucedió ahora es que tuvimos un desabastecimiento por más o menos por mes y medio, pero ya nos llegó, ya está disponible. Aquí al cantón de Preselado nos llega ahora el jueves, de tal manera que una vez que nos llegue aquí al cantón empezamos a administrarla, pero ya llegó al país. La misma no se aplicó durante dos meses, pero ellos cuentan con una lista de los niños que tienen que recibirla. Nos permiten satisfacer la demanda, digamos, cada mes. En este caso, en la pentavalenta, nosotros tenemos que recibir las dosis que corresponden a dos meses que no hubo. O sea, nosotros incluso tenemos listas de niños que están pendientes de aplicarles esa vacuna porque no había, repito. Pero que efectivamente ya a partir del jueves ya la vamos a tener disponible aquí en el cantón y como siempre se la vamos a poner a los niños. Dejar claro que esa vacuna ya está en el país, ya algunos lugares cerca de San José pues ya la tienen. Nosotros estamos un poquito más alejados, se nos llega hasta el jueves, pero bueno, ya a partir de ese día la aplicamos a todos los niños. Por ello, a partir de este jueves se retomará la aplicación de las inyecciones. ¡Gracias!